Si alguien está escuchando el tucanazo, pesen más grandes. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Jardín de Suculentas Yayis. El día de hoy, la verdad es que les quiero compartir muchísimas, muchísimas cosas en el jardín. De verdad, no se lo pierdan, lo vamos a hacer bastante, bastante interesante para que su mañana o a la hora que estén viendo este video, pues los entretenga bastantito así y pues bueno, también muchas, muchas bellezas en el jardín. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Fíjense que esta hermosa creció demasiado rápido, entonces la quiero trasplantar ya porque sí la quiero tener un poquito más grandecita y creo que es el momento porque ahorita no está tan hidratada, entonces me va a costar menos trabajo sacarla y esta macetita, ¿se acuerdan? Que me la habían regalado, me la regaló una suscriptora entonces bueno, pues la verdad es que muy buena macetita, salió bastante buena porque miren, estuvo alojada esta hermosísima y pues ya es hora de sacarla de hecho le tuve que quitar el adornito que le había puesto porque ya le estaba estorbando para crecer entonces pues es de las que quiero trasplantar, quiero ver en qué macetita porque la verdad es que está en esta que está tan hermosa que ahora siento que si la pongo en otra como que le va a quitar belleza, no sé por qué, pero bueno, vamos a buscar una macetita para esta hermosa pues vamos a comenzar con esta hermosísima creo que de las cosas que me emocionan cuando hacemos estos trasplantes es que queda desocupada una macetita chiquita y listo para poder trasplantar algo más ¿no les pasa? ahorita ese es el momento idóneo para no comprar más macetitas pequeñitas aún así tengo en la vista dos o tres oigan, esta niña es la cosa más noble del mundo mundial, se los prometo vamos a ver la señorita, cero latas cero latas, mirenla, vamos a poner aquí porque logra tomar tonos como bien rositas, bien hermosos entonces creo que por eso me gustaría ponerla en esta macetita este sustrato nada más le voy a quitar las hojitas porque está súper bueno el sustrato todavía las raíces, ¿cuáles hojitas? las raíces y lo vamos a volver a reutilizar porque todavía hasta trae perlitas de las que utilizo entonces nada más vamos a hacer eso con esta se adaptó súper bien y la verdad es que ya estaría más grande pero ya cuando vi que agarró súper bien pues lo que hice fue detener un poquito los riegos y ya la regaba igual que todas mis demás suculentas cada semana, cada semana y media que esa es otra parte que amo, Toño que los riegos son más espaciados y no está uno tan esclavizado con los riegos fuera de ahí pues obviamente lo agradece a uno, ¿no? porque luego la verdad es que sí es estar aquí bien pegado al jardín y más con tantas suculentas y pues con un clima que no a veces no les favorece un microclima no porque el clima de Querétaro es muy bueno pero pues el microclima sí es diferente y pues vamos a dejarla crecer esta hermosa miren si ya estaba haciendo raíces más abajito y voy a usar este sustrato que está aquí abajo lo voy a recoger recoger con una palita aquí tengo una porque les digo que trae todavía perlitas no sé si se alcanzan a ver miren quiero aprovecharlo lo máximo fíjense es que este todavía este sí le puse como como tipo hal de zontle entonces muy buen muy buen sustrato este quiero empezar a volver a ponerle necesito ir a a comprar ay que diviras mi amiga y bueno ya de aquí ya empiezo a llenar con mi sustrato qué hermosura te tiene que ir muy bien señorita porque te estoy poniendo en una maceta súper súper cookies que yo pensé que ya no tenía de estas y ahorita que anduve buscando macetas me di cuenta que todavía tenía de estas estas son de las de los chinos me salieron súper buenísimas y baratas pero tienen el defecto que lo que traen enfrente es calcomanía y pues obviamente si la maniobra uno mucho se le cae no se ve mal porque le queda lo rosita de las orejitas esto y esto sí se le cae entonces es como que mmm están padres pero por el precio digo que no estuvo nada mal creo que me salieron como 50 pesos menos de 50 algo así por eso les digo que no en todas las tiendas chinas tienen los mismos precios porque en esa de repente tienen como que macetitas como más económicas solo que sí como me quedan un poquito lejos luego sí no me es muy fácil estar yendo ya saben que en las mañanas la casa la escuela el pues el simple hecho de la casa ¿no? o sea lo que se tiene que hacer una casa comida limpieza este atender etc entonces luego sí se complica un poquito eso pero cuando haya oportunidad sí me voy a dar otra vueltecita para ir a checar ahí le voy a echar un poquito más de fertilizante que me preguntan muchísimo cuando fertilizar también nuestras suculentas en cada en cada cambio de estación por ejemplo ahorita que es otoño es una buena época para fertilizarlas y entrando la primavera sobre todo por ejemplo si la suculenta pues que ahorita viene viene la época de los sedmum las jabortias este los cotiledones las este los pachis como que viene su época ideal para ellas entonces es como muy buena época ahorita fertilizarlas y es como que la época este en otoño como que le va bien hasta las echeverias y ahorita ya nada más le estoy poniendo su solita para que quede lista es que si me interesa esta que crezca un poquitito más la verdad es que no demasiado no he visto de qué tamaño se pone pero sí sé que que no es tan pequeña esta intenté moverla lo menos posible de sus raíces porque espero poderlas regar pasado mañana entonces porque si se dan cuenta sus hojas están como blanditas entonces quiere decir que necesita ya su su riego esta hermosa se pone mejor con un poquito menos de sol no unas 4 o 5 horas de sol de la mañana le va muy bien y se reproduce súper súper pero súper fácil por hoja ya no me quiero imaginar a la hora de podarlas pero sí también por poda a pical le va muy muy bien listo quedó la primera qué bonita está y si la tuviera más expuesta más colorcito siento que estaría más rosita pero pues todavía no le da el suficiente sol y luego tenemos a esta también es una de chévere la huiporvífida y siento que se está haciendo como más chiquita ya tiene muchos años aquí en esta maceta entonces creo que es momento de ya también buscarle una casita nueva no me ha dado ningún hijito entonces quiero ver si sacándola de aquí empieza a darme hijitos estas son de las macetas de prichos cuando llegaron que eran de cerámica y todos felices y vueltos locos por ellas bueno pues todavía aquí están pero son de las que me tumbó el gatito y pues obviamente su orejita no había pensado en pintársela de negro ahorita que lo estoy viendo pero ya será después este pues la quiero sacar porque es una suculenta súper hermosa estos son de los híbridos que luego traen los chicos de Cosmocactus que de verdad luego traen unas bellezas increíbles y vean qué bonita a las otras la otra suculenta ya no les dije se la compré a mi amiga su cumila ella tuvo a la venta y se la compré vean entonces también quiero trasplantarla por mantenimiento a esta hermosa esta que es la laui por bífida si me va a costar un poquito porque estas macetas no traen perforación acá si sale la agüita por aquí mi hermano está cochin entonces nos va a costar sacarla y eso ya era un hecho ya las demás macetitas que tengo de estas que desocupé mi esposo si le pedí de favor que le hiciera perforación porque si retienen más agüita por ejemplo para reproducción para esquejes estas les iba súper bien o plantitas que requerían un poquito más de de riego entonces retenían un poquito más la humedad para ese tipo de de suculentas le iba muy muy bien esta miren casi no tiene raíz si necesitaba ya su mantenimiento esta niña pobrecita bueno pues ahorita ya nada más lo que vamos a hacer es limpiarla bien 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 y lo más seguro es que le haga como no sé si hasta hacerle poda como para reiniciarla es que saben que ahorita no quiero hacer tantos podos porque voy a recibir muchos esquejitos ay bueno pues que más da uno más verdad mejor la voy a podar porque miren aquí su tallo ya se hizo más grueso y acá más delgadito entonces mejor la vamos a podar por eso luego es importante cuando hacemos el trasplante revisarla super bien para ver realmente que le vamos a hacer a esta niña a veces nada más es el trasplante y listo vámonos cambio de sustrato pero hay veces que vemos estos detallitos y pues es mejor atender a tiempo le falta un poquito de hidratación pero no no tanto como para no sobrevivir entonces pues mejor atenderla de una vez y vamos a podar como por aquí ahí está si miren ya tenía su tallito como como leñoso no tiene ningún problema pero su tallito ya se estaba haciendo leñoso porque ya está viejita porque ya tiene mucho tiempo y bueno no sé si esas fueron marcas como de ácaros que en algún momento le dio pero pues les digo que hay plantitas que no te dan nada de lata este lo podrías guardar y ver si te da pues algún brotecito pero sinceramente yo prefiero desecharlo porque les digo que el tallo ya se hizo leñoso entonces luego es bien complicado y ya nada más luego nos está ocupando espacio y si no tienes espacio suficiente pues lo único que vas a lograr es hacerte de más más trabajo pues sí realmente mucho más trabajo miren ya nada más le pongo a este en este caso le estoy poniendo el que es enraizador con cicatrizante porque lo que yo entiendo es que trae azufre estos son de los chicos de euforbia ellos lo manejan y lo venden y listo bueno pues este vamos a esperar a que cicatrice y ya después lo estaremos plantando mientras lo voy a sobreponer en una macetita o en un envase en un recipiente para que cicatrice su tallo y posteriormente ya me me comience a sacar raíces ya sea que lo plante antes de que saque raíces o lo planto ya en estas fechas en cuanto cicatrice el tallito ya eso es opcional de cada quien lo voy a posicionar aquí y lo dejo en una zona donde reciba buena iluminación pero de preferencia no sol directo porque ahorita ya no se va a estar hidratando y lo que queremos es que se mantenga por más tiempo hidratada ahorita entonces hay que quitarle estrés la tengo en una zona donde si le da el sol directo en las mañanas y entonces eso es lo que procede con esta hermosa y listo les digo que tengo mucho así y ah que complicado es de repente falta espacio falta espacio pues déjenme limpio aquí y fíjense que esta no la quiero cambiar de maceta porque la maceta es la que me encanta como que siento que hace el conjunto perfecto oigan está haciendo un airazo se nota que llegó otoño verdad si la verdad es que si me gusta mucho esta época aunque si suena bastante feo no sé si se alcanza a escuchar en el video pero bueno quiero sacar esta de aquí darle mantenimiento poda de raíz esta si le va a tocar yo creo poda de raíz y pues si porque no la quiero sacar pero ya está secando muchas hojitas a pesar de que la hidrato entonces vean es que está espectacular crece más grande esta es una ice les pongo el aire en pantalla se me fue por completo se los promete estaba a punto de decírselos no sé si les pasa luego que de repente ah si eso y se les va bueno pues así me pasó con esta pero se los dejo en la pantalla entonces también le quiero hacer mantenimiento a esta así que como como ven si me acompañan a hacérselo entonces bueno todas las piedritas estas piedritas las pueden volver a reutilizar nada más intenten lavarlas para que este no vayan a tener algún problema y pues siempre es mejor prevenir entonces las pueden lavar las pueden poner en cloro lavarlas y luego ponerlas a secar al solecito y las podemos volver a reutilizar estas piedritas de decoración estas son las que usaba antes y que me encantaba mucho como se veían pero la verdad es que a la hora de trasplantar y querer reusar el sustrato es donde me generaba conflicto porque tenía que estar quitando de una por una o porque si se le llegan a quedar fíjense que esta ah pues esto también es de los chicos de Cosmocactus se las compré fue mi primer envío de suculentas y este fue con ellos no yo estaba feliz cuando recibí mi primer paquete de suculentas literalmente estas fueron las primeritas porque pues aquí en Querétaro todo era este presencial todo era presencial era ir a comprar a los viveros era ir a comprar por ejemplo este con algunos que vendían en determinadas zonas que dicen nos vemos en tal parte y ahí te entregaban plantita ¿no? estas son de Prichos la verdad es que está súper chiquita entre comillas se ve más chiquita de lo que es y planté esta por el el color que sentía que iba a tomar y le fue muy bien pero ya necesita cambio de sustrato y todo porque ya tiene sus buenos añitos aquí entonces les decía que a esta si le iba a hacer poda de raíz para renovarla y pues sobre todo cambio de sustrato porque ya tiene tanto 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 aquí y ya se lo merece estas crecen más grandes pero cuando las mantenemos en macetas pequeñas y un poquito restringido el riego no demasiado porque si no pasan al otro mundo también es importante y tampoco te va a crecer tanto entonces es mantenerlas como un equilibrio en el sustrato miren su mallita miren y ya estaba sacando raíces por acá arriba entonces le va a caer súper súper bien de hecho estaba pensando en no sé si podarla directamente otra vez también como la otra porque sus raíces ya se ven muy muy gastadas y sus raíces nuevas están saliendo aquí arribita no sé si se alcanza a ver aquí entonces pensé que la cochinilla pero no entonces a lo mejor me conviene más igual podarla bien y empezar casi casi que de nuevo si miren su tallito ya también se estaba haciendo leñoso este mantenimiento le sirve un montón no tiene ningún problema ella pero de vez en cuando después de muchos años es bueno darles su mantenimiento a estas hermosas y para mí que se le estaba queriendo comer un gusano miren ahí está estas marcas no las tengo creo que son de las primeras suculentas esta para mí que esta es mexicana esta siento que no fue de las coreanas no sé por qué me da la impresión y es que aunque el perrito aunque no lo crean la verdad es que en esta época soy más fan de hacer podas se nota ¿verdad? como que ahorita ni lo pensé en otras ocasiones y lo pienso un poquito más al menos que las programe pero ahorita no es como una muy buena época igual esta la vamos a dejar pendiente y la voy a posicionar igual en otra macetita para que cicatrice su tallo hay veces que la puedes dejar así por una tarde o ese mismo día ya en la nochecita la puedes posicionar en la maceta yo ahorita lo voy a hacer así porque no sé si vaya a poder al rato cambiarla y pues así está bien no genera conflicto y bueno ¿se acuerdan de estas hermosas que tiene poco que las plantamos? bueno pues enraizaron súper súper rapidísimo estas una es laulinsayana monroe y la otra es echeveria white snow ya las cambié de zona para que se empiecen a tomar colorcito sobre todo porque no pues no tenían no tienen color y empecé a ver que estas estaban haciendo sojitas para abajo entonces ya es momento de cambiarlas a una zona donde reciban más calorcito porque las tengo en esta zona de acá que se alcanza a ver que no reciben tanto tanto calor pero si buena iluminación y pues ahí es la zona donde estoy poniendo mis esquejes algunos porque tengo tantos ahorita que de verdad no sé qué voy a hacer no sé cómo lo voy a hacer para hacerme espacio creo que aquí atrasito vamos a poner otros pero ahí me quedan alto entonces luego no los puedo estar supervisando esa es otra opción porque de verdad el estarlas regando continuamente para que promovamos raíces es parte fundamental y por eso es que tenemos éxito un poquito más cuando hacemos somos constantes con las cosas que tenemos en el jardín como por ejemplo pues los esquejes las reproducciones por hoja el darles mantenimiento por eso es que a veces los esquejes requieren más cuidado que cualquier otra suculenta que tengamos en el jardín porque precisamente pues hay que estar más al pendiente de ellas entonces pues bueno las quiero cambiar de maceta para que cada una tenga su maceta acuérdense que estas wow acuérdense que estas solamente las estoy intentando usar como para precisamente enraizar que estén juntas que se apoyen entre ellas entonces salieron muy buenas para eso son de prichos y bueno entonces esta lo que vamos a hacer es justamente eso las vamos a poner así a a separarlas y ya vi que también esta hojita trae reproducción y si me dijo mi amiga que era muy muy fácil de sacar roseta estas son de la ulinsayana miren ahí está que bonito bueno no enfoca mucho pero bueno ahí está y la otra estoy viendo que ya también trae ahí su su rosetita entonces no han sacado raíz pero ya es ganancia ya es más fácil sacar raíz a veces cuando ya traen rosetita entonces pues también estas hermosas les va a tocar ahorita entonces les digo si es bien importante tenerlas en una zona donde las podamos visualizar para poder estar con su cuidado constante de verdad que ese es un tip que les pasó que les va a servir muchísimo porque a veces salimos y salimos de rápido porque pues tenemos más cosas que hacer en casa entonces si las tenemos a la vista las que son como de cuidado más continuo por ejemplo que tengan plaguita o que tengan oidio que ahorita justamente estamos en próximas fechas de entrar a épocas donde ya el oidio va a empezar en los jardines porque el sol cambia y en muchas casas el sol ya no da como da en la primavera entonces esa es una razón muy importante para poderlas tener cerca y observándolas y darles el tratamiento si lo vas a hacer naturalmente también estarlas ahí atendiendo y si va a ser químicamente pues estarlas dando su riego o su tratamiento como tiene que ser como te lo indica el proveedor para que tengas éxito porque a veces nada más le ponemos una sola vez y ya así como que ay si ya con una vez no hay que seguir si las indicaciones dicen que mínimo cuatro riegos pues dale los cuatro riegos y manténla supervisada igual con los insecticidas y con el cuidado de estos de estas pequeñas de estos esquejes vamos a ver que tanta raíz traigan a lo mejor no traen muchísima raíz pero ya las puedo poner en una zona donde fácilmente las podamos mantener observadas y bueno este es el caso de estas hermosas que ya las voy a cambiar porque aparte su roseta van a empezar a chocar una con otra y no quiero que pase eso quiero que crezcan y tengan una forma bonita me tienen enamorada y feliz de la vida miren es que me encanta ay que bonitas esta si la compré y esta me la regaló mi amiga Eli entonces bueno miren las vamos a sacar de aquí estas van a ser fáciles de sacar de hecho en que maceta las iba a poner oigan ya me perdí a ver ahorita veo porque lo bueno es que tienen poca raíz ah no miren pues ni tan poquita están bastante bien bueno las voy a poner acá esta se pone de un color más rosita porque lo vi con la de ella igual miren cuanta raícita tiene ay que hermosa fue cuando está en el video las fueron las de intercambio que nos juntamos y entre ellas pues estaba esta yo creo que vamos a reutilizar esta macetita le estoy quitando las raíces a la malla sigo sin arreglar este problema de que se me da la vuelta esto pero si me sirve la verdad bastante y pues ya nada más este sustrato está bueno pero como está mojadito ahorita no no lo quiero volver a usar lo voy a dejar secar y lo uso ya después porque les digo que cuando son así esquejitos es bueno muy muy bueno diría yo este estarlas regando constantemente miren voy a poner esta aquí se va a ver perfecta super super bien trato de como medio centrarla porque siempre las dejo siempre las dejo chuecas según yo las estoy centrando y todo sobre todo fijarse en el lápice porque pues ahorita está desigual esta suculenta no ha agarrado forma completa este porque era un esquejito precisamente pero sí que el centro quede como como en el centro se puede decir que válgame mi rebusnancia entonces bueno ya le vamos a poner a esta le voy a volver a poner porque todas se quedaron en la otra macetita y bueno ese sustrato pues está super bien porque ya va a quedar super nutrido para la siguiente plantita capaz que ahí pongo esquejitos nada más que seque un poquito más el sustrato es que definitivamente fue con muy buena mano esto ah no hoy las corté yo con muy buena mano bueno fue con la intención del regalo de mi amiga pues sí iba con todo el corazón y se nota luego luego porque lo hemos platicado mi amiga lucero se vibra bonito y yo que cuando las cosas se regalan con cariño como que aparte les va mucho mejor a veces no no creen lo sienten ustedes pero no siempre lo tomen así hay veces que te las regalan y pues igual y venía algo malecito en la plantita y pues no tiene nada que ver con las energías que uno está dando porque uno cuando vende o regala plantitas pues lo más que quiere es que le vaya bien a la plantita pues te costó tenerla reproducirla todo el paquete que conlleva y entonces pues decir que se te murió y fue por malas libras pues no está padre tampoco ay si me gusta ya las había visto antier y dije a ustedes les toca trasplante sí o sí es que son tan bonitas y les digo que ya quiero que empiecen a tomar su forma su color y miren si se dan cuenta donde las tengo no se tiolan les da buena iluminación pero fíjense que esa zona yo la tenía así como que ay y es que qué hago ahí contigo no me gustas como que no te agarró la onda y miren ya encontramos que utilidad darle a ese espacio ya nada más intentar hacer que los restos del jardín pues les dé buena iluminación ay qué bonita y esta es la guay ya alguien está escuchando el tucanazo miren la voy a poner aquí de mientras en lo que le consigo otra sobre todo porque pues está chaparrita y como que le pueda ir bien mientras en lo que le consigo una masa doc para ella que se establezca un poquito más y ya después ahora sí la ponemos en una maceta pues más más cuqui sobre todo estas macetas me gustaron mucho aquí voy a cortar con mis tijeras de corte para mis esquejes que tengo estas que son para cortar malla y cosas así estas de aquí luego andan desaparecidas porque luego ya sabe mi familia que tengo ahí tijeras y salen y las agarran y yo mis tijeras quien las agarra ya lo hacen menos porque saben que me da una cosa fea cuando me agarran mis cosas pero aún así de repente todavía llegan a desaparecer mis pinzitas qué te sé a ver quiero que se meta esa raíz con el palito mejor luego siento que soy menos tosca con los palitos que con mis dedos y según yo lo hago con cuidado qué bonitas se adaptaron estas niñas de verdad qué maravilla no saben la felicidad que le da a uno como jardinero díganme que no cuando ves que llega y se adapta súper rápido y súper fácil y tú ay qué bonitas de hecho siento que les está sobrando riego y ahorita las voy a regar menos porque ya vi que trae aquí como bolitas no sé si sea porque tiene poco que las cambie y ahí si les llegan unos rayitos de sol pudiera ser porque si han estado muy fuertes los rayos UV aquí en en Querétaro entonces pudiera ser que por ahí esas esas hojitas pero también la siento muy hidratada entonces para saber no sé todavía cómo se va a comportar cómo se va a seguir comportando este hermoso en el jardín entonces es estarla pues supervisando si le bajo los riego y veo que ya no siguen saliendo esas es que era justamente eso el riego pero si veo que baja el riego y le siguen saliendo algunas entonces es que era por los rayitos de sol que le están llegando ahorita ya ya nada más estoy rellenando de ceolita me preguntaban con quién comprar la ceolita creo que ya les había dicho pero por si se les pasó el video con los chicos de carnívora rangel con ellos compré la ceolita muy buen tamaño no se hace como lodosa y siento que le va me está funcionando muy bien y acabo de comprar con una amiguita también y es prácticamente lo mismo yo la vi en Mercado Libre y ya dice que también la consiguió ahí entonces igual no sé ya sería cuestión de que ustedes buscaran en Mercado Libre con quién les conviene porque lo pesado creo que es la pacatería miren qué bonita quedó qué preciosa pues no me hubiera me hubiera gustado tenerla en otro tipo de mercadilla pero la verdad es que no estoy nada disgustada con esto y no se me estaban olvidando estas hojitas las voy a poner aquí en esta charolita de reproducción para que las cuide como a las demás porque este pues necesitan bueno necesito promover raíces aquí tengo de otras la verdad ya no sé de cuáles son miren esta a pesar de que está rotita está maltratada la hojita ya sacó ahí tanto roseta como una mini raíz miren alcanzan a ver la raíz este entonces pues las vamos a dejar aquí estas las estoy regando pues más constantemente las pude haber dejado aquí mismo en la maceta si me cabían en la orilla pero sinceramente por ejemplo yo las intento regar lo más seguido ellas se están alimentando de la hoja madre hay personas que lo que hacen es no regarlas hasta que se consume la hoja madre yo lo hago al revés pero bueno ya es opción de cada quien aunque ellas estén hidratando de su hoja madre si yo llego a salir dos o tres días y no las riego bueno pues se pueden alimentar de esa hojita en lo que yo las vuelvo a regar por eso es que intento en la medida de lo posible regarlas cada dos tres días de hecho hoy les toca riego y porque si llego a faltar esos días pues ellas se siguen alimentando de la hoja madre y ya no tengo tantas pérdidas con mis reproducciones y pues esto me permite a veces ausentarme sin estar con la preocupación de quién va a regar mis reproducciones por hoja pero la verdad es que es opcional o sea lo que nos funcione mejor acuérdense que siempre les digo lo que te funcione mejor en tu jardín es lo correcto para pues tu cultivo y bueno pues espero que les haya sido muy entretenido el video ni que pues compartamos cositas y experiencias en el jardín creo que eso es parte fundamental aquí en este video espero que les haya gustado ya saben cualquier cosa están mis redes sociales está mi facebook está mi instagram y si me regalan una suscripción al canal a mí me ayudan a seguir creciendo y llegar a más hogares un beso enorme que tengan excelente día mitad de semana bye bye